La Cámara Bueno, pues aquí tenemos al caballero Cuando quieran empiezan Tienen a los golpes ¿Va a haber puntuación? No, a muerte A muerte A muerte A muerte Bueno, aquí tenemos Han aparecido De la orden de San Juan Los hospitalarios Que en Tierra Santa Asistían a los heridos Y los curaban de aquella forma Que mejor podían y sabían Tienen entre esas misiones No solamente de rezar o combatir Sino también de curar Como buenos recreacionistas de esa época Llevan un equipo quirúrgico fiel De aquel siglo XIII En el que estaban curando Como mejor se podía Pues las diferentes heridas que había Las anestesias Pues ya saben cómo era Que aguantaba Había que aguantarse Sí o sí Las muertes que había Aparte de la herida en sí Directamente Era el que quedaba herido No muerto en el momento O no rematado Había muchas muertes posteriores Por simplemente complicaciones Se infectaban Se infectaba la herida Cogía la infección Se ampliaba Hasta que moría ¿De qué ha muerto? De fiebres Porque moría todo el mundo Era Ya en última instancia Las operaciones o amputaciones Casos extremos Y las supervivencias Eran mínimas Las supervivencias mínimas Un aplauso Un aplauso De fiebre Los movimientos que ustedes ven Con el brazo Y con el cuerpo Están sumamente ralentizados Con esos 20 kilos Bueno, llevan más Llevan el yermo Llevan la espada Llevan el escudo Llevan rotando los 30 kilos encima Y la movilidad es reducida No se puede mover un lado Tan libremente como quisiera Además de que Pasado ya unos minutos Solamente el peso Llevan encima Y esos movimientos Agotan La respiración Que se tiene dentro del yermo Aparte de la fatiga Esa respiración acelerada Con respirar Tu propia respiración También agota Ha habido casos De compañeros Que han tenido Un desvanecimiento Básicamente Las luchas Los duelos No eran muy prolongados Porque en 2, 3, 4 movimientos Se daba un toque Se quedaba herido Y si no lo mataba Quedaba herido Lo remataba O ya quedaba vencedor No eran luchas prolongadas Un aplauso Tenemos aquí unos caballeros Sumamente ágiles Tan sumamente experimentados Denota que han participado En muchas batallas El casco También se usaba Como arma No solamente Como sistema defensivo Si podía meterle Con el canto En la cara O en otro sitio Y hacerle daño No se lo pensaba Dos veces La reban al cuello Ese sí que El hospitalario Le da locura Muy bien Bravo Ya tiene casco Lo que hacen Ir batallas La mayoría de la gente Que iba a la guerra Aparte de ir por obligación Porque se lo exigía Su señor Su rey Era porque Una forma de progresar De avanzar De avanzar De avanzar El hospital no es Perginal Ese sí que El hospital no es El hospital no es Buenas El hospital no es Henaldo Desde el hospital El hospital no es Lista El hospital no es Gracias.